Aquí guardo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de la ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su carencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo cuatro suspiros al alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar tengo una palma Con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no tienen consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Si necesitan me que tome la ley